Música Sesión Público Ordinaria que se llama la Comisión Permanente de la 59ª Legislatura del Rodado de Congreso Constitucional del Estado Unido y Soberano de Puebla Procedo a la Secretaría Mexicana del Pueblo General Amisa Reynales Ignacio Céspedes Peregrina Céspedes Salomón Chilaca Martínez María Sala Camelia Gómez Bartonado María Marta Cabela Neocastanera Martínez Amador Carlos Fredón Patria Juliana Ríez Rapiña Susana del Carmen Sánchez García Con la asistencia de nueve diputados Hay formisado en la sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente a las diez horas con cincuenta y dos minutos Procedo a la Secretaría de la Ministra del Orden del Día Lunes diecinueve de mayo 2014 Punto uno lectura del año de la sesión pública de la Comisión Permanente celebrada el dieciséis de mayo del año impuso Punto número dos lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera Punto número tres lectura de los opulsos y enhechos de los ciudadanos José Rosario Aguilar, Raimundo y Elizabeth Romero Martínez por los que solicita se desconsidera la calidad del Puebla Punto número cuatro lectura de los asuntos y anexos del ciudadano Ramón Rosas M. y otros firmantes vecinos del municipio de Jalpa Puebla por el que informan la situación política social de inseguridad de dicho ayuntamiento y solicita se nombra un consejo municipal punto número cinco lectura del acuerdo doscientos sesenta y seis diagonal SGS LIP diagonal P LIP diagonal 2 diagonal P o 1 diagonal 14 del honorable Congreso del Estado Morelos por el que exhortan a las legislaturas de los estados a pronunciarse sobre el esclarecimiento y recuperación con vida del típico abogado del Congreso del Estado Moreno o la GER Fernández Flores Punto número seis lectura del oficio DGPG 62.2.3 y seiscientos noventa de la Cámara de Diputadas del Honorable Congreso de la Unión por el que remiten la minuta con proyecto de decreto por el que reformen el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo cuarenta y uno de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos Punto número siete, Asuntos Generales El punto número uno del orden del día, se va a la elección de la acta de la sesión pública de la Comisión Permanente, celebrada el dieciséis de mayo del año curso y cuantécimo noveno Congreso Constitucional, Comisión Permanente, acta de la sesión pública de la Comisión Permanente, celebrada el viernes dieciséis de mayo del año dos mil catorce Presidente del Diputado José Gaudencio de Inglaterra Castañeda Secretaria de la Diputada Mañela Marta Gabriela Gómez Bantonada en la cuatro mes cerró en la Ciudad de Puebla de Zaragoza los dieciséis días del mes de mayo de 2014 reunidos en el Salón Miguel Hidalgo del Congreso del Estudado los diputados que integran la Comisión Permanente con la asistencia de seis de ellos y la insistencia justificada del diputado de César Luis García Susana del cargo de la Estratiña Carlos Martínez Amador tuvo poro y se inició la sesión a las doce horas con veinte minutos de acuerdo al orden del día establecida en la Junta 1 se dio lectura a la acta de la sesión de la Comisión Permanente celebrada el viernes dieciséis de mayo del año dos mil catorce pues la discusión y sin tenerlas se aprobó en todos sus términos por unanimidad enseguida se aprobó la propuesta de los integrantes de la Comisión Permanente para dispensar la lectura de los asuntos considerados en los puntos del dos al cuatro del orden del día se acordó turnando para sustituir la introducción procedente a las siguientes comisiones punto dos y tres a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales punto cuatro a la Comisión de Educación punto cinco se dio lectura a los oficios presentados por los diputados presidentes de las Comisiones de Salud Social de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia la Red de Derechos Humanos y la Red de la Seguridad Pública y la Procuración y Administración de Justicia por los que solicitan se convoque a una sesión extraordinaria tomados en consideración por los integrantes de la Comisión Permanente se procedió a la lectura del acuerdo por el que se convoque a una sesión extraordinaria cuesta discusión sin tenerla se aprobó en todos sus términos con seis votos a favor cero votos se informan cero abstenciones se acordó al día el acuerdo referido al objetivo del Estado para su publicación en el periodo crucial del Estado y a los diputados integrantes de la quincuatésima volumen de la Administratura para que asistan a las sesiones ordinarias desde el 19 de mayo del impuso a las nueve horas en el último punto del orden del día los diputados solicitó el uso de la palabra levantándose la sesión citando a todos los diputados de la quincuatésima volumen de la Administratura del Estado para las sesiones ordinarias celebrarse el lunes 19 de mayo del 17 de año a las nueve horas y a los diputados de la Comisión Permanente el mismo día a las once horas Irma José Gaudencio Víctor Campesaría Don Presidente María Marta Gabriela como es abandonado diputado secretario Jesús Marta Conjuntamente en el artículo 120 fracción primera del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado se pone discusión el acta que la Secretaría acaba de leer ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se consultan los diputados de la Comisión Permanente si se aprueba Los diputados que estén por la afirmativa sirvan a manifestarlo levantando la mano ¿Alguna aprobada? En el punto número 12 de los detendidas se dará lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos con los pendientes Extracto de los asuntos existentes en cartera que no requieren una disposición de la Cámara y son tramitados por la Presidenta de la Comisión Permanente por los que dan cuenta en la sesión de la Cámara de la Comisión Permanente de la Cámara de la Comisión Permanente Proporso de los Presidentes Municipales de Coyucan La Magdalena, Clara de la Comisión Pérez, Alcobuca y Tetela del Campo por el que envían su Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018 Se acusa recibo, se envían a la biblioteca del Poder Legislativo para su consulta circular número 41 del oficial mayor del Congreso del Estado de Colima en la que comunica la elección de nuestra directiva correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional recibo y enterado A esta presidencia le ha sido confirmado el siguiente escrito Los suscritos diputados integrantes de la Comisión Permanente de Belorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, 71, fracción octava 74, fracción decimosegunda 75 de la Ley Románica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 120, 123, fracción tercera y cuarta y los más relativos y aplicables del Reglamento Interior de lo Morado del Congreso del Estado sometemos a su consideración la propuesta para dispensar la lectura de los asuntos de los puntos de 3 al 6 del orden del día y sean formados a las comisiones generales de su estudio correspondiente signan todos los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción octava 74, fracción decimosegunda 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 120, fracción 120 y 123 y iguales relativos del Reglamento Interior de lo Morado del Congreso del Estado está en consideración de la Comisión Permanente la propuesta para dispensar la lectura de los puntos 3 al 6 del orden del día quienes estén por la afirmativa siguen sin manifestar y levantando la mano Aprobado Con fundamento en las disposiciones legales invocadas se toman los puntos de la siguiente manera puntos 3, 4 y 6 a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales puntos 5 a la Comisión de Seguridad Pública El último punto del orden del 10 asuntos generales Al Congreso del Estado lo retornado lo puso y anexo del ciudadano Fraxedis Juan Rocha Ramírez por el que interpone recursos de revocación en contra del decreto de lo Morado del Congreso del Estado derivado del expediente PA01 diagonal 200 2011 Turno Con fundamento lo dispuesto por los artículos 123, fracción decimujita de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla 120, fracción sexta y demás relativos del reglamento interior de lo Morado del Congreso del Estado Libre y Sobrano de Puebla Se turnen los cursos y anexos a la Comisión Inspectora de la Universidad Superior para sostituir el trámite correspondiente ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día Se levanta la sesión y se cita a todos los diputados integrantes de la 59ª Legislatura A la Comisión Permanente, perdón, para el viernes 28 de mayo del año incluso a las 11 horas Muchas gracias